Espero que los congresistas no se dejen llevar por los intentos de negociados que está haciendo el señor Chávez mediante sus coordinadores parlamentarios, lo hemos visto ayer en un programa de televisión incluso también el jefe de su gabinete ha estado por aquí buscando y tocando puertas a los congresistas incluso a mí misma, y quiero denunciar este hecho, hay muchos amigos entre comillas que me han buscado porque son íntimos amigos del señor Chávez Cresta y quieren interceder por él para que yo no ponga la censura Habrían intentado negociar con ella para que cambie su posición respecto a la interpelación que hoy tendrá el titular del Ministerio de Defensa Ha señalado, además ha denunciado que se estarían ofreciendo puestos de trabajo en el Ministerio de Defensa y otros ministerios para favorecer al ministro Jorge Luis Chávez Cresta, escuchemos Espero que los congresistas no se dejen llevar por los intentos de negociados que está haciendo el señor Chávez mediante sus coordinadores parlamentarios, lo hemos visto ayer en un programa de televisión incluso también el jefe de su gabinete ha estado por aquí buscando y tocando puertas a los congresistas incluso a mí misma, y quiero denunciar este hecho, hay muchos amigos entre comillas que me han buscado porque son íntimos amigos del señor Chávez Cresta y quieren interceder por él para que yo no ponga la censura ¿Cuál es el pedido que le han realizado? Es que me siente a conversar con el señor Chávez Cresta ¿Le ofrecieron algo a cambio de este pedido, estas personas allegadas al Ministro de Defensa? Conversar con él, sé que están ofreciendo puestos de trabajo, a mí no me lo han hecho directamente pero sé que están ofreciendo puestos de trabajo, sé que están ofreciendo muchas cosas a otros congresistas, colegas míos que me lo han contado ¿Puestos de trabajo? ¿En dónde puestos de trabajo? ¿En el Ministerio de Defensa? En el Ministerio de Defensa y en distintos ministerios porque creo yo que hay muchos ministros y gente del gobierno de la señora Boluarte que está apoyando al señor Chávez Cresta Carina, ha sido la denuncia de la Presidenta de la Comisión de Defensa, Patricia Chirinos hay que recordar que hoy a las 4 de la tarde será interpelado el Ministro de Defensa, Jorge Luis Chávez Cresta los principales puntos de su interpelación son las acciones que se vienen realizando desde su sector en la zona del Grail respecto a la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico Patricia Chirinos además ha señalado que próximamente estaría viajando a la zona del Grail exitosa en Lima 95.5 la voz que integra en Perú Karen, una consulta ¿Qué pruebas ha presentado Patricia Chirinos sobre esta supuesta entrega de o no sé, promesas de puestos de trabajo? Porque ya hemos visto esto antes, ¿no? en la época de los Avengers, el grupo de Kenji Fujimori, pero había pruebas No ha presentado ninguna prueba, Carina, es algo que a todos nos ha tomado por sorpresa si bien sabíamos la posición que tenía Patricia Chirinos contra el Ministro de Defensa no esperábamos que saliera con esta denuncia de la nada, de pronto vamos a ver si durante la tarde en el Pleno va a presentar la sustentación porque estamos seguros que el Ministro de Defensa va a pronunciarse al respecto o el Ejecutivo porque es una denuncia bastante grave la que está realizando estamos hablando de ofrecimientos en puestos de trabajo en diferentes sectores según ha señalado ella, a cambio de favorecer al Ministro de Defensa Jorge Luis Chávez Tres Pero lo que he entendido es que le han dicho, le ha contado gente amiga pero que a ella no le ha llegado este ofrecimiento directamente Claro, lo que ella dice es que se le han acercado a llegados al Ministro de Defensa a invitarla a conversar con el titular del Ministro de Defensa Jorge Luis Chávez Cresca pero que sabe, según ella de buena fuente, de que se están ofreciendo puestos de trabajo a diversos parlamentarios para que puedan favorecer al titular del MINDES Sin embargo, ella lo ha afirmado, no lo ha dicho, digamos, en fondo de dudas sino que ha sido bastante empática en afirmar que hay estos ofrecimientos por parte del Ejecutivo Sería muy bueno que si tiene pruebas, las muestre inmediatamente para que esto sea, me imagino que esto lo que haría pues es la caída del gabinete inmediatamente pero que muestre las pruebas porque cada palabra que dice un congresista tiene que llevar las pruebas consigo Muchas gracias, vamos a regresar contigo rápidamente